No, 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 el que tienes que bajarle. No, pero, si digas, si digas, Gustavo Jimmy, si digas. Acá está con Maximiliano Sigales, que filtra el balón por el sector de la derecha. Arriaga, Tecpaneca, antes llega la cobertura. Rodrigo González, el cabutito que se mete en problemas. ¡Gol! ¡Le corre camino! ¡Gol! ¡Jesús Alvarado Corín! Aparece en un desconcierto de la saga. De Tepatitlán aparece. Corín aprovecha el hierro defensivo. Y corre caminos a los 25 minutos. Lo está ganando uno por cero Jair Sandoval. Merecido gol por parte de Correcaminos. Había sido el equipo que más había insistido en estos minutos. Pero el error es increíble por parte de la saga de Tepatitlán. Sergio Ceballos se apoya con Jonathan Estrada. El portero de Tepatitlán busca despejar, pero duda. Y es ahí donde aprovecha Jesús Alvarado para ejercer presión. Termina rebotándole ese balón. Y así ingresa a la portería de Tepatitlán. Uno por cero lo está ganando ya Correcaminos. Minero. Te lo comentaba Luis. Le costaba bastante a Jonathan Estrada del cabotito. No solo por arriba. Ahora lo vimos por abajo. Mala técnica en la recepción del balón. Que ya le da su segundo gol en el torneo a Jesús Alvarado. El primero lo marca en la jornada dos de visita en contra de Celaya. Y ahora ya esta noche se hace presente. Y adelanta Correcaminos. Importantísimo ver encontrar el gol en esta primera parte. La pelota detenida en favor del conjunto de los Correcaminos. Pero manda solamente a un hombre. Era precisamente el playera número 11. Mauricio López en la barrera. Jonathan el cabutito Estrada. Le va a pegar el número 4. Abraham Riesta de experiencia. Riesta mete el centro. El remate. El cabezazo. Gol. Gol. Y gol. Gol. De Alvarado Borín. Tremendo testarazo luego del centro. En pelota parada por parte de Andrea. Abraham Riesta. Se abecea. Alvarado Borín. Su segundo de la noche. Pásquez. Guarda la meta. Acá. Botito Estrada. Dos por cero. Gana la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Luis Castillo. Gol. Qué buen gol por parte del equipo de Correcaminos. Sabe. Abraham y Seguir Riestra. Que va a aparecer este hombre de casi 1.90 de estatura. Mete el servicio ante la parcimonia del conjunto de Tepatitlán. Rápidamente amplía la ventaja en el marcador, Jimmy. Sí, un buen remate de cabeza por parte del número 9 que consigue su doblete ya en este encuentro. Pero también una mala salida me parece de Jonathan Estrada que en ningún momento va hacia el balón. Y por eso lo aprovecha muy bien Alvarado para marcar la segunda notación. Correcaminos ya lo gana dos por cero. Fréndate Tepatitlán.